Este me acordó de nuestro gallo blanco. Look at this one. It's like, quack, quack, quack. Este gallo no es, yo no sé qué es, pero está bien grande. ¿Ya quieres ir o no? For a drink, it's 7-Up. Like what? No mamá, no voy a tocar. Don't touch her. Look at this one. Look at this one. Look at this one. Look at this one. Look at that one, it's a piss. What's that one? They're a piss. Y este la pata. A él le dicen el chiquitín. A él le dicen el chiquitín. Otro chiquitín. Este, oh my God. Esto me está haciendo triste porque me estoy acordando de nuestro gallo blanco. Y luego aquí tenemos a los conejitos. Un saludo. Un saludo. ¡Si! ¡Adiós! ¡No lo hicimos! ¡Sí! Hey, volteamos acá. Chiquiti. Chiquitín. Hola y ya. Hola. ¿Cómo te dices? ¡Ya lo hice! ¡Ya lo hice! Ok, entonces estamos aquí en la Walmart en la Ghetto Walmart de Pasco y estamos agarrando snacks porque el juego de soccer y ahorita son las $4.20 I think so yeah y ahorita lo que tenemos aquí son estos Parareads ¿Tú no quieres comer eso? No, because I have my water y Lely va a comer estos también and then we got the Doritos Flamengo y las Pringles and right now, a mi me gustan estos pero hay unos hay unos que están como no es otro flavor y este no me va a gustar tanto porque nomas es um strawberry hay uno que es diferente no no, no son esos y hoy heidi va a pitch 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 in? o a mi me toca ajá le toca comprar las snacks cuando era una vez que también iba o éramos las 2 no sé de qué está hablando todo esto son $19 $19 $19 $19 $19 no thanks ok soy ya vamos a ir rumbo a donde? a la casa agarrar las cobijas saludito pariente ay here we go ¡Suscríbete! 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 Que yo no sabía nada de YouTube que en mi garajita te le grabas Entonces ella dijo que ella no sabía que ella... un escenario que ella no sabía nada de YouTube Y ella dijo que me quedan tanto le grabas Pero ok, estamos poniendo los snacks aquí dentro Las snacks aquí dentro de la bolsa Y yo pienso que el ice cream no lo va a hacer Porque mira, tenemos que ir a... Ay no, ya no, no Vamos a estar cargando un chingo Nah Mira como lo puse bien organizado OMG, let's see Se cree de que trabaja en la tienda y todo Y que organiza y no sé qué Sí, porque... Porque Lesslie maneja bien feo No sé, yo no manejo feo Ya habíamos llegado y ya había acabado Y todavía se sube la banqueta No, cierto, eso fue un accidente Dame Miki Ahí sí Ahí sí Esta mierda Ahora, vas Ya no se puse Sí, ella va a dormir Todo suena bien esto Ya vamos rumbo al partido de fútbol Este, ya, esta mierda va a dormir Es que yo no podía porque tenía la baja Sí, eso es cierto Ok, estamos, adiós Vamos a poner otra canción, ¿vale? Esta me hace la hay que llorar No sé por qué La hija muy bonita es tu son Luna, sol, gris, abierto, rojo Para la hija muy bonita es tu son N 101 confused ¿En quémam gay? Es que no se puede Lo que te quence En el hospital No tiene quien En el hospital no tengo Club de fútbol El hospital No tiene nadie Y te sola Quim de amar Pecades me v sağ asiste Jorad Y te senta No me do what te dañabas Me hiciste llorar Yo formaciónada estaba yo contigo ¡Suscríbete al canal! 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 Así que... Les faltaba como half of the team Pero ya se repondieron... Eran 8, 8 a 11 Eran 8 a 8 8 pinochos Pero ya llegaron los refuerzos Yo even le dije al coach, si quiere yo me meto No sé, verdad... Ok, pero... Ya, ya completaron Y ya uno a cero Solito... ¿Qué a mí me metió? ¿Qué a mí me metió? Solito se la llevó, se la llevó Se la llevó, se la llevó Y no hubo quien lo parara Y ahí está, bye Y ahí está, bye Ok, so el escorte todavía es un monstruo Ahí va el Kevin, el Kevin, el Kevin, el Kevin se caló Y ahí está, bye No, nada, wey Sí, wey A dude who has... Ninjas Porque tu te que es quise, dude Yo sé ¿Qué? ¿Qué? Ahí va, ahí va otra vez. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Se le dio un pase. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Period! Eso parece que se va a caer. ¡Jajaja! 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 De matar o morir esto, eh. ¡Oh, Dios! ¡Uuu! Hasta el coach tuvo que empezar a jugar. ¡Vamos, Kevin! No habían... ¡No habían... ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¿Quién está allí, bro? ¡Ah, ah! ¡Control! ¿Se ve que pasó algo? ¡Arriba! 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 ¡Almo, almo! Period ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Quién anda allí? ¿Escuchaste, no? ¿Cómo te está bailando? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ven el coche, ven el coche! ¡Ven el coche, ven el coche! ¡Ven el coche, ven el coche! ¡Ven, Kevin! ¡Ven, Kevin! ¡Ven, Kevin! ¡Ven, Kevin! ¡Ven, Kevin! ¡Oh, shit! I was recording the sky! You guys didn't see that little trick ¡Es de vida o muerte matar o morir! Es debido a muerte matar o morir Se la lleva, se la lleva Messi ¡La tiene, la tiene! ¡La pasa, Ronaldo! Se quedó como una estatua, un árbol plantado. ¿Por qué? ¿Cuándo falla? ¿Por qué? ¿Cuándo falla? ¿Por qué? ¿Claro? Acero, ¿sabes? No se quedó así como... No se sabe, pero acariciárselo. 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 Ok, vamos. 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 Vamos Diego, vamos Diego. Vamos Diego, Diego. Vamos Diego. ¡Bruh! Hasta el sol, la luna y las estrellas. Hasta el carro ese que está ahí. Hasta tu carro, no manches. Hasta el carro de Hitler. No le diga nada. Se lastimaron al portero. ¿Tienes agua? ¿Juice? Ahí está el Kevin. Juice break. Porque le de poder. Porque le de poder. Porque le de poder. Porque poder, poder, fuerza, ánimo. No. Sponsorina. ¿Qué es eso? No. ¡Cállate! ¡Tú! ¡Cállate! ¡Cállate! Y mira a ella. ¡Ay! ¡Ah! ¡Piebre! 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 Ni se que se grabó a la vestida. ¡Piebre! 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 ¡Cámbiala, Kevin! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¿Dónde está? ¡Ahora! ¿Qué? ¿Qué? Yo vi todo limpio, todo limpio. ¿Sí le pateó, donó? No sé, güey. Pues sonó algo. No, todo limpio, todo limpio. Sonó el... Otro accidente allá. ¡Gol! ¡Vamos! El número tres. ¡It was creepy! Nos quedaron dos, dos. ¡Ay, por qué nos quedaron! ¡Hey, guys! Este, por segunda vez... ¡Ay, no! Por segunda vez aquí... Estamos en la Walmart de Pascua. ¡La Ghetto One! ¿Qué hora son? No sé. ¿Qué hora son? Dime por favor. No sé, ¿dónde no me fue? Miento que son como las 10... Oh, no. Las 9.49. Y... Estamos aquí en la Walmart con estas... Con estos... Chacalitos. Con estos huerquillos. Allá está la mamá. Y ya.